Hoy pasé 100 días jugando en celular en BloodsFruits Y ya sé que les sonará muy loco esto de 100 días ¿Cómo así Lego Bloods? Pues sí gente, 100 días Pero ya sé, para que no les suene tan loco no son 100 días de la vida real Son 100 días de BloodsFruits Que déjenme de spoilearles que sigue siendo un montón de tiempo Son más de 10 horas de la vida real Con una búsqueda rápida en internet podemos dar de que un día en BloodsFruits son 12 minutos en la vida real Por lo tanto si queremos ver cuántos son 100 días en minutos de BloodsFruits Estamos hablando de que 100 días de BloodsFruits en minutos de la vida real son 1200 minutos Que es igual a 20 horas de la vida real Así que vamos a tener que pasar 20 horas seguidas jugando celular en BloodsFruits Esto va a ser un montón de tiempo gente, espero que mínimo lleguemos al CA2 Obviamente que no voy a pasar 20 horas seguidas, esto se va a dividir entre varios días Pero hoy día espero pasar mínimo unas 6 horitas Pero bueno, como estos videos son muy complicados de hacer y 20 horas jugando BloodsFruits en celulares mucho tiempo Espero que den un like y se suscriban a este video y muchas gracias a los miembros del canal Muchas gracias cracks Pero bueno, como vamos a empezar desde nivel 0 Obviamente necesitamos una nueva cuenta de BloodsFruits Así que vamos a crearnos una nueva cuenta Bueno gente, como podrán ver ya estamos en el celular Estamos en la cuenta de LegoblotCelulae100 Pero bueno, vamos a comenzar Tenemos aquí el combate Somos unos manquitos, somos literalmente niveles 1 Y bueno, pues vamos a empezar agarrando la misión Como los nuevos en BloodsFruits que somos, ¿no? Somos nuevos jugadores Ajá, que sí bro, confirmamos Activamos nuestro combate Y... Toma bro, toma, toma, toma Toma chaval, ¿quién te crees que eres tú, eh? ¿Te crees que eres mejor que yo, bro? Vamos a reunir varios NPCs Así le hace el rajo Ents Que termina Ven gente, ya, ya estoy aprendiendo La verdad es que no sé mucho Cómo jugar en esto Pero a ver, vamos a activar el contador de daño Siempre me salen en TikToks Así jugadores bien pros en celular De BloodsFruits Y yo digo, ala, ¿cómo hacen estos tipos estos? Esos tipos están locos Yo ni siquiera sé golpear en celular Y... Completamos Ah no, pensé que habíamos completado la misión Y con este NPC vamos a completar la misión Chicos, completamos nuestra misión Gente, es que la verdad es que yo sí soy muy malo controlando esto Fuera broma, esto va a ser muy complicado para mí, eh Aquí está, casa, bro Subimos bastantes nivelotes, eh Ahora nos vamos a poner las estadísticas en combate Todas, 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 todas en combate Necesitamos combate, chavales Necesitamos estos puños que no se entrenan solos De este pelotocina Súper pro, súper pro El tocinito Pero bueno Como ustedes sabrán Yo soy un youtuber Pues por algo lo están viendo, ¿no? Y tengo una base de suscriptores fieles Con los que estoy en directo en este momento Y nos vamos a aprovechar un poco de eso Debido a que Los voy a invitar A unirse a una partida conmigo Acá en el SA1 Y vamos a ver si me pueden regalar unas frutas Quizá un por 2 de XP Alguien que le quiera donar Vamos a escribir, gente Alguien que le quiera donar Gente, alguien que le quiera donar una fruta A este pobre tocinito Que haya girado Que no sé qué Estaría muy complacido con ellos ¡A la bestia, gente! Me acaba de regalar un por 2 de XP De 15 minutos, gente Lo vamos a aprovechar Pero lo más rápido posible Muchas gracias, Dagpoto Un capo, un capo el Dagpoto Y el último NPC que necesitamos Y... ¡Gis, gente! Completamos la misión Todo esto se va a ir a combate Combate, 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 combate Como verán Ya pueden ver aquí El temporizador en un ladito de la pantalla Que nos marca 19 minutos Así que bueno Llegamos a la isla de selva Y yo me voy a quedar aquí Bien humilde Esperando a ver qué frutas Me dan estos chabalones Ojalá y alguien le toque Una fruta de leopardo Mentira, mentira Esa es mala para farmear Ojalá y les toque Una de luz De luz, de luz O de magma Una logia Gente, no tengo doble salto Yo quiero ir a ver ¡A la bestia, gente! ¡Las mejores frutas! ¡Oh, la bestia, gente! Tenemos la oscuridad Esta es muy buena Para farmear Me confundí de fruta Blossfruits ¿Por qué son tan molestos? Esta es muy buena para farmear, gente La oscuridad Es bastante buena Nos guardamos la de falcón Porque esa no nos sirve Bueno, gente Entonces nos comemos La fruta de fuego Así que bueno, gente Ya tenemos De estar a fruta de fuego ¡Gis, gente! Ahora sí Vamos a ponernos a farmear Y nos quedan 19 horas Para jugar, gente No lo puedo creer Gente, lo que sí no me gusta Es que los botones Estén al lado de la pantalla Porque es muy confuso En especial las habilidades Al lado de botón de salto Porque eso puede ser Muy estorboso, la verdad Bueno, gente Ahora sí llegó Nuestro momento De la verdad Vamos a hacer nuestra prueba Vamos a ir contra el Gorilla King A ver qué tal Toma, Gorilla King ¿Quién te crees que eres, ah? Que me podías ganar ¿O qué, bro, eh? Ay, no era broma Gorilla King, bro Toma A casa, bro Eres un manco Gorilla King No, bro, bro, bro Tú sabes que yo te quiero mucho Gorilla King Esa cosa baja demasiado daño Dios mío Me veías cara de manco Pero ahora que ves Que soy un proazo Huyes de mí En realidad yo soy el que Estoy oyendo de él Pero no importa No importa Y por último Toma A casa, bro A casa, a casa, a casa Y creo que ahora tenemos Que ir a la isla del Bobby, ¿no? Pero como podrán ver Nos queda todavía 19 horas y 20 minutos Que vamos a tener Que estar jugando en el celular Bueno, gente Ya llegamos a la nueva isla Que es la del Bobby Vamos a activar Nuestra primera misión Que es con los Señoritos de los piratas Le damos Esta zona es muy buena Para farmear Ahora que yo recuerdo, eh Gente, acabamos de desbloquear La X de la Fuego Ya estamos bastante cerca, eh Bueno, vamos a volver a hacer Esta misión Y creo que ya no nos faltaría Mucho para el Bobby Nos ponemos las estadísticas En, yo creo Combat y Blood Fruits Y ya tenemos Para el Bobby Gente, vamos a ir A enfrentar al Bobby Nos vamos a poner Todo en defensa Para el Bobby Y vamos a ir a activar La misión con el Bobby Espero que esté, ¿no? Sí, aquí está El señorcito al Bobby Véngase para acá Señor Bobby Este es un manco Como ayer 17 Un manco Como ayer 17 No, me mató Bueno, era de esperarse El señor Bobby ¿Cómo no me iba a matar? Si el señor Bobby Es un capo Toma Ahí la fallamos Bueno, pues Toma Nos volvió a matar El Bobby Pero ya está Muy poca vida Lo vamos a matar Al señor Bobby Estoy seguro Y toma Casa Señor Bobby Usted es muy Manco Y todos estos puntos Los los ponemos En Blood Fruits Y en combate Bueno, gente Ya estamos yendo A la isla de hielo De pasada Y vamos a comprar El hack y todo eso Ya subimos de maestría Como verán A fuego Y nos quedan 18 horas Con 47 minutos De juego He decidido Que voy a Que voy a dividir Esta serie De jugando 100 días Blood Fruits En varias partes ¿Ok? Esta es la primera parte Y yo creo que lo llevaremos En unas 5 O en unas 4 partes ¿Ok? Así que bueno Espero que les divierta Gente Pero bueno Vuelvo cuando lleguemos A la isla de nieve Ah, verdad Desierto Me olvidé del desierto Gente No puede ser Yo hablando De nieve Del hack Y todo eso Y todavía nos falta La del desierto Ay, pero Gente Si es que yo seré Pero Tonto No Bueno, gente Ahora sí Ya llegamos a la isla Del desierto Me confundí Yo pensaba que era La isla de nieve Pero bueno Ya estamos aquí Bueno, gente Como podrán ver El cronómetro de arribita Ya han bajado Demasiado de tiempo ¿Por qué? Porque ya llevo un rato Farmeando Ya es medio tardecito Acá donde vivo Ya son las 11 y 16 Por lo tanto La verdad es que Yo ya llevo un ratito Farmeando Como verán Ya pasamos la isla De nieve Ya tenemos el aura Ya tenemos el hacky Tenemos el dash Tenemos el paso rápido Que nunca aprendí Cómo utilizar Aunque creo Que ya estoy empezando A ver Pero bueno El punto, gente Es que ya hemos avanzado Bastante Como podrán ver Entonces Pues ahorita, gente Voy a estar comprando Esta capa Que está en una de estas cápsulas Lo vamos a buscar Así que bueno Pues subimos Nos tiramos Y hablamos con el parlus ¿Qué tal, bro? Sí, bro Te quiero comprar Por 50 mil Tu capa A la bestia Gente Ya tenemos la capa Del parlus Así que bueno, gente En resumen Ya hemos pasado A la isla de nieve Ya hemos comprado Todas las cosas posibles Como el hacky El salto rápido El doble salto Básicamente Ya solo vamos a jugar Una hora y 20 Y ya acabamos La primera parte De esta serie Y bueno Yo creo que voy a formir Un ratito más Aquí en Marineford Y vuelvo Cuando yo creo que Ya hayamos terminado Esta isla Porque ya hemos comprado Esta capa Súper Pero súper épica ¿No? Bueno, gente Oficialmente Ya somos nivel 136 Y quedan 17 horas O sea Ya en una hora más Yo creo que acabamos La primera parte Pero vamos a matar A este jefe zongo De aquí Del vicealmirante Vamos a activar Primero la misión Y lo vamos a matar Este chavalín De aquí Del vicealmirante No saben ni Con quién se ha metido El bro Toma Chavalín No Mi por 2 xp Gente Con esto Ya no nos va a dar Tanta experiencia Pero no importa Bro Con que tú mueras Yo estoy feliz Bro Lo que yo quiero Es que tú Pierdas Bueno, gente Como podrán ver Ya literalmente Ya han pasado 4 horas Desde que iniciamos El reto Ya llevamos Más de un quinto Y yo dije Que íbamos a dividir Esto en 5 partes Ya tengo el nivel Suficiente Para irme a la isla De Skylands Y un poquito más Porque me quedé Farmeando aquí Un ratito más Así que bueno, gente Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video De hoy Lo despido aquí En el celular Según mis cálculos Gente Ya llevamos un total De 3 horas Y 22 minutos Jugando Así que yo creo Que para el siguiente episodio Vamos a superar eso Y vamos a bajar Estas 16 a 12 Gente Así que bueno, gente Yo soy Lego Yo creo que me paso A despedir hasta aquí Ya llegamos a la isla De Skylands En pocas palabras Y bueno Bye